Pero con la experiencia de Ringo y la juventud de Atlantis, yo creo que formamos un equipo invencible. Y la juventud de Atlantis Y la juventud de Atlantis Hijasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasas Su hijo felizmente ya está en la brega, vean lo que es el clasicito Sin embargo le grita rudo, 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 doctor Le gritan duro, duro, duro Magadam Y me inyectaron suero de colores Cada una de las llaves del mismo Así es doctor Morales frente a otro luchador, no se notaría tanto Barajas el faraón que ya fue campeón mundial de la categoría de peso semicompleto Linda Arbocasa con el tope, lo repite El toque legalmente lo auxilió, el fraque volador Me sacaron la radiografía y me diagnosticaron Y después la goria especial La quebradora en toco alto, el toque de espaldas Y la descuartizadora en otra posición Se rindió Se deja ir hacia las cuerdas y aquí está Parece que le quiere aplicar esta goria especial y se lo lleva a la lona Aquí está el toque de espaldas, castigando severamente Mire usted, aquí el Puma se rinde Se está rindiendo el hombre y la primera caída para el campeón Black Warrior en problemas, preparando movimiento Vean nada más Esta es una obra de arte doctor Re nada más Señoras y señores Una quebradora en todo lo alto Campeando Inundándonos El espíritu La esencia El misticismo El vismo Mal de amores Al ver mi corazón como las días Ahí está el campeón Tijera corta Tirante Podría ver con la bota izquierda algo de estrangulación Que es lo que está indicando Ulises Podría ser Mire usted, la fortaleza, las muñecas Estos hombres increíbles que tejen semana No es ningún advenedizo Es un hombre que se ha preparado a conciencia Cuando los encontramos hace poco en el aeropuerto Iba a Zacatecas a entrenar para esta lucha precisamente Para llegar a triple manía más preparado que nunca Y desde que ganó el NECAXA el campeonato Cómo han salido adeptos a este equipo Qué bueno Se lo merece Y por lo pronto ven el castigo al brazo No se está rindiendo ninguno de los dos Cómo le pone la bota Y hay cuerdas de por medio El geniecillo azul Ante un rudo que no le escatimo méritos No le resta dividendos Pero no tiene la clase El bien luchar del geniecillo Leobardo Tiene toda una caja Todo un baúl De Artín Hoy en vivo es la teada del alma Toda Detiene con tirabuzón Viene volando Que golpea Va la tercera Vamos a ver Proyecta de esta forma Con un mortal Y que le pides a este Yo es que cirugía Y es que la ciencia no funciona Se lo va a llevar Una pinta voladora increíble Venecillo azul El hombre que lo somete Castiga La franca Está en gusano de sed Que está en la parte superior Aquí se duele Y vean nada más Este espléndido Vamos a ver Que lo que intenta Va a los hombros La tijera Para sac Solo tu beso Vida mía Ay negra Mira Búscate un canete Vean este vuelo Que va a ser enorme Esta Como ya señalaste Efectivamente Está lesionado Del hombro izquierdo Atlantis Aunque aparece Liz Mark Se lanza Desaparecía por ahí Y que te parece Esto Zúñiga Espectacular Doctor Wagner Ingresa La equivocación El puente olímpico Espaldas planas Ha sonado el silbatazo Llamando a los contendientes A las acciones De esta segunda Recordar que la división De lujo De la lucha libre De nuestro país Vean nada más Esto que es un poema Nos cuenta Pero creo que se le fue La lucha a Tropicazas Liz Mark Lo tuve Y ahora que vendrá Su flex Ay espaldas planas Y dame vitamina De cariño Que me ha subido La vida Sideran Su ídolo Y Liz Mark Va a volar Vaya patada Ahí está Liz Mark En estas patadas voladoras Lo mismo va a hacer Liz Mark Aquí viene con las patadas voladoras Los movimientos Evoluciones De los luchadores Perfectas patadas En cascadas Y drástica Hermosa Toma En el aire Aquí viene Liz Mark Esta en las alturas Patadas En cascada Que prospera Él es Rubina Me sube la Completando cada vez más Y un Supré Cuando era campeón mundial De la categoría De peso Semi-completo De la W Instante parece que domina Y aquí está preparando El Supré Maravillosamente aplicado Es el ambiente Una noche de doce horas En esta monumentada Ven a México Le sacan la rendición Al Ferro Aguayo De rodillas Descansó nuevamente Aquí se lo está llevando No pudo realizar el puente olímpico Pero si las espaldas Lo hará Con una tremenda batalla Con un derroche Písico-atleta Si hay que recordar Que por aquí Querido Neobardo Magadano Nacimento Fili Y se pegó Se pegó terriblemente Y así se vuela El vuelo El cambio de golpes Hacia afuera del cuadrilátero Cien caras Cuidado con Lismar Aquí está El tope Sobre Aplicando fantásticamente Y después El vuelo increíble De la galaxia Prenderá una gira Muy importante Al imperio del sol Naciente Va Contra el fabuloso Blondi Y va a volar Lismar Entre segunda y tercera Un tope Aquí aparece Y va a volar Va a hacer un lance Espectacular Ingresó de mala forma Lismar Pero lo quiere rehacer Aquí está Con este tope Un tope Suicido SOS 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 Con Lismar Mientras tanto Y no lo quita La perina Ahora formando Esta tercia Que se ha convertido En una Cinca infernal La familia Reyes Ya De la Deuterio Quintana Don Beto Y ahí está Lismar Tiene lo suyo Y vamos pues Con estos dos aguerridos Cuando se aplica La quebradora Por parte De Lismar Hay una loción Que está muy de moda El único que le podemos decir Es que tiene un color De aquí Quebradora Aquí de Lismar What are you talking about doctor Vuelta al mundo Quebradora Emilio Charles Que da en malas condiciones Fue el escenario Donde tuvo que partir Lismar Allá por el 84 Sin el centro Doméstico Y el económico Eugenio De Guerrero Eugenio Acapulqueño Guerrero Auténtico Tarzan Boy A verlo Le pone una quebradora Vino al rescate De su hijo Doctor Alfonso Morales Y vean además La forma Repite color y número De manera extraordinaria Este que es El amor Que contamina Oye Me sube la Y ruina Cuando te miro Y no me mira Vamos a ver Que hacen ahora Elismar Que habilidad Lo pone en el centro De la estrella Le aplica a la rana Que luchador Tan extraordinario Es este luchador Mexicano hoy por hoy El mejor director De orquesta De nuestro país Y estamos con La huracarrana De esta forma Listo para continuar Aquí está el vuelo De Elismar Ante el perro La huracarrana La ejecuta La logra Y vean ustedes Como se está llevando Al perro aguayo Es esta huracarrana Salsando El doble tirante Vean esto Que es el giro De la muerte Y esto se llama La huracarrana Atención Esta se llama La huracarrana Una Dos Tres Aquí señor A este Terrible Rezador Aquí se lo estaba Lismar Con la huracarrana La obra creación Del gran huracán Ramírez También le conocemos Doble patada voladora Ahora con giro De la muerte Un huracarrana Y se lo vuelve a llevar La misma que le dio En la segunda Uno Dos Tres Para Emilio Charles Ahora desde las alturas El giro de la muerte Y la rana La rana Como la sabe aplicar El sensacional Lismar Ahora el turno Para dos Y vean nada más Esta precisión De telémetro Aquí está Señores y señores Con esta Ante el espectro Gusano de Seda Y ante el enorme José Luis Barajas El faraón Como de que no Doctor Alfonso Morales Con esa huracarrana Que la hace Ahí está La desnucadora Esto es más Que suficiente Tres segundos Se ha quedado Fuera Pierrot Y abajo Del cuadrilátero Emilio Charles Finalmente Lo sujeta Del cabello Y ahí está La desnucadora Ahí está La desnucadora De parte Del Ismark Ahí Conan entra A socorrer A su compañero Finalmente Agarra la charla Tres Fuera de combate Más cada año Dos mil Universo Dos mil Vea usted De qué manera Tan espectacular Ismark Está pasando El fuga Yerri Estrada Vaya desnucadora Del genecillo Su Ismark Y tierrada Vamos a ver Qué aplica Bueno Una desnucadora Terrible Y se va Al toque de espaldas Y ahí quedan Frente a frente Lista Fue invitado A presenciar Y acabó Ahí precisamente Como Si quiere un campeonato De campeón Ven Un campeonato De campeón Pero un campeonato Nacional Semicompleto Ahí está Se acabó Se acabó El santo El ídolo más querido En toda la historia De la lucha libre Ahí tiene la oportunidad De ganar Ismark Parte de los académicos Dos caras Tiene al negro Aquí está Ismark Con bestia salvaje Y Chicago Express Ya estaba En espaldas planas Sin embargo Se viró perfectamente Y logró salir del castigo Pero vean Esta desnucadora En forma excepcional Magadán Que ya sientes pasos De la derrota Indiscutible Clara Límpida Diáfana Primer Yeah 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 Ahí va la tercera Vean el vuelo Está muy lejos, está muy lejos Vuela Y se repite la escena Uno Allí tiene usted la toma Ahí está, el vuelo del águila Claro Eso es precioso, Lismar El clavadista, señoras y señores, de la quebrada Ahí va, vuela Fabuloso, increíble Lismar, desde la tercera cuerda Como si estuviera en la quebrada Vaya lanza, Raúl Sardien A la tercera cuerda, puede venir el vuelo Estos mortales los practicaban en la quebrada Aquí lo tienen, vaya plancha que está impactando Y va, gritado, y Lismar Está atento Como un auténtico lince Y se lanza Contra este hombre que no le conozcamos Va una plancha enorme Desde la quebrada Ahí está Lismar Saltando como lo hacía en la quebrada Ahí se avienta enorme Vaya plancha soberbia Contra este que es Jerry Estrada Una plancha Señoras y señores Lismar Que ya Ya es rudo Señoras y señores Ay, gusano Este es el vuelo del genio Y este es el vuelo del genio Y este es el vuelo del genio Y este es el vuelo del genio Pero este es el vuelo del genio Aquí está la parte superior Y la tercera Una plancha ¿Qué siente Lismar Ante esta cantidad Tan enorme de niños Que le admiran? Bueno, para nosotros Los luchadores Es una motivación muy grande Y una responsabilidad grande Para corresponder Ese cariño Que nos manifiestan Esos niños Y eso fue lo que hice hoy Salir a recibir Al niño premiado Que escribió la mejor carta Y traerlo Y enseñarle a la Arena México La Catedral de la Lucha Libre Y obsequiarle Una máscara profesional mía Qué interesante esto Además En la pantalla está apareciendo Una dirección Y aquí vamos a ver La zapatía del gran Rito Romero Esto será histórico La zapatía Tendrá que revar Contra la corriente Ulises Su gran oportunidad De convertirse en monar Efectivamente Doctor Alfonso Morales El geniecillo azul Lismar Pues realmente Ha tenido el campeonato doble Tanto Un hermoso cuadro este Ahí está el doble tirante Es mucho muy fuerte El satánico El doble tirante Aquí estamos viendo Lucha libre De alto nivel Y esta es una muestra Fe asiente Que la difícil profesión De luchador Tenemos la contestación de Lismar La cruzeta Una clásica llave del judo Que trajo del Japón La ochigara Aprieta fuertemente allí Trajo muchas llaves Y esta es un giro Y este es un golpe de robo Y este es un ácido Muy bien Comis es una mujer El promotes La esperanza Este es un es un ácido Los altos Dizcutiblemente Agotado Tve El gol Pele Olio Y esta Fhtutu Tanti No hay toke de espaldas Pero No hay de Palo équival Aquí Vaya Manera De tener Los De Pec вс Arrindu o no se rinde aquí está en la orilla del cuadrilátero un mortal al frente y no vuelve a preparar confundido espectáculo único aquí está la reacción de Liz y ahora vamos no se olvide por lo largo de la lucha los que la aplican en la forma que la aplican Liz inclusive ha habido varias condiciones ya o de que concluyera esta primera caída nuevamente intenta la desducadora pero se van como badajos de campana y aquí pues pareció en las manifestaciones como no vas a cerrar el tráfico de la ciudad de México el invento luchador Liz Mark el hombre que revolucionó la lucha libre movimientos aquí viene justamente Liz Mark se lanza de esta manera Blue Panther el maestro y después de la foto aquí está Liz Mark Universo desnujadora terrible significa la frontera eso entre un gran campeón del mundo y simplemente mire usted que puente tan extraordinario el tope de España el campeón mundial de este medio el señor de Montenegro José Luis Penteano y es lo que le da la segadora y es lo que le da la segadora el catalán está aprovechó bueno llenó muy bien porque aquí Liz Mark lo prende con esa segadora para el granito se levanta y suavemente el campeón se le da con el campeón el campeón los ruidos aquí son vámonos a los perros volvuras y vean nada más ahora sacado de lado y se lo lleva con la rana y después un fuerte haciendo gala sobre este hombre que perdía la máscara era una especie de a caballo invertido esta es una creación esta es una creación del gran Liz Mark que le ha venido a dar a la ciudad y luego de los junios uno de los grandes luchadores que le desean cariñosamente el platanito Alberto Muñoz doctora doctora y ahora un tributo una de las grandes grandes caras y vean a la maja para caber los campeonados aquí presentes la están viviendo al filo de la butaca aquí se lo está llevando y vean aquí castigamos arriba ya mi acera se arriba aquí esta es la tercera caída en esta muy destrucción de la historia aquí estamos en el final vamos a ver se rindió o no se rindió tiene que decirlo vengo continuar con ese castigo porque el satánico es el satánico 30 se ve se asiente Liz Mark está presente Magalá el pecho es enorme Liz Mark haciendo de la tuya los 80 y tantos kilos de peso en la sugerencia aquí está Liz Mark que impulsa desde abajo toma con su fuerza una de que que viera tener un movimiento informante y lo tiene a los reyes más y a la cuerda espectacular es la parte primera de si es enorme se ha aplicado fácilmente varias y hasta ahora la prisa otra vez más de la búsqueda más de la taza y la gran figura repite la quebradora ahí va Kung Fu a volar y el lance Liz Mark no tiene nada ningún significado si no es un hombre y lo saqué del Bismar porque una vez salió uno en provincia un luchador y salió otro aquí en el DF entonces le dieron preferencia al del DF entonces yo para no tener problema de eso me le cambié la le voy a poner Bismar como el submarino alemán pero entonces cambié a Liz Mark con L y además sonaba bien porque era del mar y Liz una flor y la máscara el antifaz es una cola de pescado y así pues y se le enseñé al promotor y la vio y el nombre también me dice suena bien aunque mis paisanos me decían Liz Mark en Japón me dicen Liz Marko Marco dice Marco y